Entre llantos y gestos de dolor y rabia, cientos de miles de iraníes abarrotaron las calles del centro de Teherán para aclamar venganza contra Estados Unidos por el asesinato del comandante Qasem Soleimani, elevado a mártir en Irán. Vestidos en su mayoría de negro con colores oscuros, las personas que allí se congregaron sollozaron y gritaron muerte a Estados Unidos, a Israel y a Al Saud, la dinastía de Arebe Saudí, mientras marchaban por la avenida Engelab. Los empujones fueron la tónica durante las exequias debido a la masiva asistencia de un público que portaba carteles con la fotografía del comandante de la Fuerza Quds, de la Guardia Revolucionaria y banderas iraníes e iraquíes. Al pasar el camión que llevaba su féretro, la multitud hizo todo lo posible para acercarse y lograr su bendición. La muerte de Soleimani en un bombardeo estadounidense en Bagdad es comparada con la tragedia vivida por el tercer imán, Chií Hussein, fallecido en la batalla de Kerbala, la actual Irak, en el año 680 de nuestra era. Los asistentes a las exequias también expresaron sus condolencias al líder supremo, Ali Khamenei, y aseguraron en sus cantos que están dispuestos a sacrificar su vida y la de su familia por él.